Bueno, según el director del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, el CIRD, Jan Alain Rodríguez, los renglones básicos en los que se enfoca esa institución ha tenido un buen comportamiento en el primer semestre del año de este organismo. El funcionario informó que a junio pasado la inversión extranjera directa creció considerablemente. Sostuvo que exportar genera grandes ganancias. Igualmente dice que las exportaciones no tienen el mismo ritmo. La República Dominicana va bien. Los números no mienten. Las exportaciones van bien, las inversiones también. Se está mejorando en muchas cosas. Por supuesto quedan retos todavía. Al ser entrevistado en el almuerzo semanal de medios en Multimedios del Caribe, Jan Alain Rodríguez aseguró que en cuanto a las exportaciones totales se logró un incremento del 6%, colocando así los números absolutos de ese renglón en 4.747 millones de dólares.